Tejerree es un espacio abierto para compartir conocimiento, metodología y experiencias sobre el trabajo en red y sobre los sistemas de articulación colaborativo. Con Tejerree lo que se quería era compartir conocimiento, porque había muchas personas y muchas organizaciones que querían trabajar en red, que buscaban espacios donde aprender y donde poder compartir o donde poder observar experiencias y lo que hicimos en Tejerree fue empezar a desarrollar un proceso de investigación en torno a estas experiencias, en torno a estos conceptos, sistematizarlo y ponerlo en abierto al público, tanto a personas como a organización. Estos vídeos tienen relación con un curso que hemos montado en base al libro Tejerree, que se divide en cinco grandes secciones. La idea de este libro es poder entregar todos los conocimientos, todas las metodologías y todas las experiencias que hemos sistematizado durante los últimos años en Tejerree. Por lo tanto, el curso le hemos puesto el nombre de conceptos, metodologías y prácticas de trabajo en red y se basan también en un manual que hemos sacado en paralelo al libro. Bueno, la Escuela Tejerree es un espacio para que las personas tengan un proceso en el tiempo para poder aprender, compartir conocimientos, tanto en conceptos como metodologías, como en las propias buenas prácticas sobre el trabajo en red y sobre los sistemas de articulación colaborativo. Y estos vídeos lo que van a reforzar es ese proceso, sobre todo en la primera etapa que le hemos llamado a la escuela, que es de participantes. Es decir, todas aquellas personas que quieran acceder a estos conocimientos, estén donde estén, porque no solamente tienen que estar en los lugares donde nosotros tenemos apoyo presencial, sino también de forma online. Las sesiones van a estar estructuradas en cinco grandes capítulos, ¿vale? O cinco grandes partes. La primera habla sobre la relación del individualismo y la colaboración, ¿vale? O la no relación. La segunda habla sobre los conceptos que hay detrás del trabajo en red colaborativa. La tercera habla sobre las metodologías que están detrás de trabajar en red de forma colaborativa. El cuarto capítulo, o la cuarta sección, habla de los sistemas de articulación colaborativa. Y el quinto habla de la metodología de cómo implementar un sistema de articulación colaborativa. Al final de cada vídeo, vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre el rol del articulador que teje las redes. Que es una persona clave en todo lo que tiene que ver con la metodología y los conceptos y el trabajo en red en relación a tejer redes. Ahora, acompáñanos en estos cinco vídeos, en estos cinco grandes capítulos, para aprender sobre el trabajo en red y sobre los sistemas de articulación colaborativa.